Por ella Después de 30 años de carrera le hemos cantado a muchas cosas pero hay una que la llevamos aquí que nos encanta porque son una gente que vale mucho Vamos a acordarnos ahora de de esos abuelos de esos padres esas madres que lucharon para sacarnos a todos nosotros para adelante no tenían nada le cantamos ahora aquella aquella mesa grande de tabla donde se sentaban a comer los padres los chiquillos y algunas veces los abuelos por un lado y por el otro y de la nada que no había nada siempre salía un puñado de garbanzos de lo que sea para que aquel gran capital que habían creado entre ellos dos tirara para adelante y llegara a la punta aquel hombre duro de las manos reventada y las pardas dobla no hay palabra para darle las gracias y a su vera aquella mujer que era un encanto Manuela Carmen Isabel tres mujeres que parieron veinte hijos entre las tres y por más que ella quisieron ninguno abogado fue aunque todos aprendieron a leer a escribir a coser que pudo darle más grande que enseñarlo sin saber como esposa y como madre que grande fuiste mujer a su vera soy un niño como andamos de salud le tengo tanto cariño quisiera hablarle de tú pa' todo el mundo eres la vieja te llamas Rosa Manuela a Rosario Regla o Pilar tu vida es una novela que anda buscando el final no me empieces a contar señora de aquellos tiempos del lavajero y la casa hay que hacerte un monumento y nadie te ha hecho mal tienes la gloria a ganar dolores a la María también con esa soledad que no pasas todavía con tu cara a escabar no hace falta preguntarte ni tu nombre ni tu edad déjame que yo le cante a tus manos arrugadas nunca fueron a la escuela apenas saben de cuentas ni aprendieron a jugar tus manos son dos leyendas y nadie te ha dicho nada tu vida fue siempre igual de algo fifa y escalera de rodillas en callar tus manos son pa' cogerlas y besarlas sin parar señora que van a estar consuelo a Antonia Luisa Mercedes o tímida gracias por más de la vida a quien no la dirá dice que andamos perdidos en los tiempos que vivimos y que los hombres de antes no se ponían sarsillos los piropos en la calle dice también se han perdido que ya lo viejo no vale que se siembra un arbolito y aunque se riegue el barbello hay que ponerle un palito que crezca firme y derecho y que un chiquillo es lo mismo apostó su vida entera cuando no apostaba a nadie con mi nombre trabón a bandera ese que va por la calle con 70 primaveras él fue mis pies y mis manos cuando empecé en esta vía y me cogía en sus brazos que era así que hoy no veía con él mis primeros pasos cuando solo me caía y mi primer cuento blanco y respetando a mi madre me demostró en esta vía que aparte de ser buen padre con su alma la quería que no le roce ni el aire apostó su vida entera cuando no apostaba a nadie con mi nombre trabón a bandera ese que va por la calle con 70 primaveras que noستtelempe y obviamente trabón a bandera espère y siempre trabón a bandera siempre trabón a bandera que estén y siempre trabón a bandera bien